Se lleva a cabo en la entidad poblana la Reunión Internacional de Alianza Barroca. Esta reunión tiene como objetivo realizar un análisis crítico del barroco a través de múltiples facetas con la cual se aclaran conclusiones para el desarrollo del Museo Internacional del Barroco. Así lo comenta Jorge Alberto Lozoya, Secretario de Educación Pública en el Estado. El Museo Barroco Internacional es una nueva institución, única en el paisaje cultural de nuestro país. Única en el sentido de que aspira a convertirse en un punto de convergencia del pensamiento universal. Esto es, en los términos de la tradición museográfica e institucional de México, nuevo. No es común. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!